Todo es por convencimiento, volvemos a lo que repetimos una y otra vez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, convencer, persuadir. Pero sí hay algo que podemos hacer, porque esta es una reunión, es un diálogo circular, de aquí salen propuestas. ¿Qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias? O una vez a la semana, una vez a la semana, empecemos la próxima semana y es mejor decir aquí quiénes no están cumpliendo. ¿Por qué si damos a conocer los lunes quiénes dan la gasolina más cara y abusan? ¿Por qué no vamos a dar a conocer aquí quiénes no están cumpliendo con las medidas, con todo respeto? A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones el lunes. Eso nos puede ayudar Ricardo Sheffield, porque es la Procuraduría y también trabajo, la Secretaría del Trabajo. Que vengan el lunes y que nos pongan aquí quienes no están cumpliendo.